Ahora sale que Danilo Medina, oigan esto, le ordenó a varios incumbentes de instituciones que le pagaran a Leisi. Oigan, yo no sé cómo se van a hacer, miren aquí, esa es la primera plana del periódico El Nacional, miren ahí. Eso es la acusación de la Procuraduría General, Danilo ordenó pagos, oigan lo que dice aquí, en la anterior administración el Poder Ejecutivo instruyó a los organismos financieros del Estado y al Contralor General de la República, certificar los contratos a favor de Alexis Medina Sánchez y al entonces Ministro de Hacienda, Donald Guerrero, colocar los fondos para el pago de los suplidores, detalla la acusación del Ministerio Público. El expediente acusatorio explica que la principal fuente de corrupción de la alegada organización criminal dirigida por el imputado del caso Antipulpo, Alexis Medina Sánchez, fue la adulteración de toda la licitación y que en ningún caso su empresa fue seleccionada previamente a participar en el proceso. Sin embargo, en todos los casos tenía informaciones previas y la mayoría de las veces se ejecutaba el proceso sin tener las características que requería el procedimiento aplicado. Oigan esto, señores, lo que esta gente hicieron, señores. Estuvo un clan mafioso, estuvo un cartel. Oigan, el órgano acusado añade que la reutilizó a la Fuerza Aérea Dominicana para almacenar los equipos mecánicos del parque de diversión One Day Island Park operando en la actualidad en Punta Cana, lo que asegura constituye una penosa demostración de hasta dónde llegaba el poder del acusado y hasta dónde llegó el tráfico de influencia y el irrespeto hacia la... O sea, tú sabes lo que utilizar, no importa que usted sea hermano, amigo de un presidente, usted puede ser hasta el papá, pero usted es un particular, usted utilizar, que eso no lo puede hacer ni siquiera un ministro. Lo sagrado que es eso y que debe ser eso para usted meter pertenencias personales, señores. ¡Qué maldita degradación de nuestros cuerpos armados por parte de esta gente! Dice aquí, otros modos operandi del entramado señala, era la destitución, oigan esto, la destitución de servidores públicos por ser correctos, o sea, si una persona actuaba bien, ellos lo destituían, ellos querían, mequetrefe, que se prestaran a hacer toda la vagabundería, a vida y por a veces, elementos que se prestaran a hacerle juego y hacer cosas mal hechas. Entonces dice aquí, en la que operaban los... fueron desvinculados empleados que constituían obstáculos a su expansión económica. El Poder Ejecutivo, oigan esto, o sea, el Poder Ejecutivo es el presidente de la República, en ese momento Danilo Medina, instruyó a los organismos financieros del Estado y al Contralor a certificar los contratos y al ministro de Hacienda, Donald Guerrero, colocar los fondos para el pago de los suplidores. Y ahí le van narrando toda la diablura que esa gente hacía. Y yo me pregunto, porque ahí entonces se está demostrando que a miedo. ¿Y qué hacen esa gente que no están por lo menos interrogados o presos? ¿Les temen a Danilo? ¿Les temen? ¿Y a Donald Guerrero y a ese grupo? ¿El Ministerio Público les temen? Porque, ¿qué razón hay para con cuestiones tan evidentes como esa? ¿Qué razón hay? Una familia entera, señores, Danilo colocó un cuñado como jefe de este, la hermana vicepresidenta de Banco de Reserva, la otra hermana vicepresidenta de Fomper, y todos tenían la misión de facilitarle el camino con acciones ilegales y fraudulentas a su hermano Aleixi? Y los cuñados, ni se diga, un cuñado hermano de la esposa, Maxi Montilla, anda pa' el caráver, ese hombre hizo y deshizo en la sede. Eso es una cosa, eso aquí ni cuando Trujillo se había visto, porque Trujillo era un ladrón, él, y alguno podía, pero él, pero este, y claro, lo familiar, pero así, en esa forma, ni cuando Trujillo, ni cuando Trujillo, porque Trujillo tenía un control cerrado con eso, ni cuando Trujillo, un gran familiar que hizo de todo y de todo, señores, y así hay gente que quiere defender lo indefendible, porque no hay forma, es que no hay forma, es que no hay forma de una vaina así, pasar por alto, eso tiene que ir, comenzando con Danilo Medina, eso tiene que ir a la justicia, Danilo tiene que ser sentado en el banquillo de los acusados, eso tiene que ser así, es una corrupción, que en poca parte del mundo, miren que hay países corruptos, donde gobiernan reyes, que hacen y deshacen, los países lo cogen como si fueran propiedad de ellos, y hacen y deshacen, pero esto va a pasar a la historia, porque todavía no se conoce, de la diablura que ese grupo hizo, todavía no se conoce, yo creo que ni el 20%, es una cosa extraordinaria, extravagante, 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 anda pa' el caray, no gastó, miren es una cosa, porque tú sabes lo que, oye, oye, lo que dice ahí, en esas acusaciones, que no entregaban, por ejemplo, le daban contrato, para equipar hospitales, y no le entregaban, los equipajes a los hospitales, y le pagaban a ese señor, y estaba metido en todas las áreas, en todas las áreas, Trujillo solamente hacía eso, porque una vez, Ramfi Trujillo, el negro Trujillo, un hermano Trujillo, una cosa, verdaderamente, que este país, tiene, este país tiene que estar, este pueblo tiene que estar, porque eso no puede quedar en la impunidad, eso no puede quedar en la impunidad, aquí no puede venir la tesis, que dijo Hipólito, que los presidentes no caen presos, un presidente no está por encima, de bien y del mal, un presidente, un presidente, no puede hacer y deshacer, y permitir que se haga, y después dice que con el cuento, de que los presidentes no se monó, aquí la ley tiene que ser igual, para todos, como hay en esos países, en esos países, hay muchísimos presidentes, y el presidente preso, hoy como es que Danilo Medina, no puede ser tocado, ese es el tema de hoy, en la red de gasol, porque eso es indignante, que a esta altura de juego, Danilo Medina, esté tranquilito en su casa, con un desfalco tan grande, al pueblo dominicano, eso no puede ser, el pueblo no te puede, este pueblo no puede permitir esa vaina, y la justicia, el ministerio público, no se puede desatanear, de las amenazas, hay un diputado, que si le tocan a Danilo, pero ven aquí, ¿qué es lo que tocarán o se creen? Se roban el país, y no quieren que lo toquen, malditos ladrones, pero coño bien han sido con ustedes, malditos ladrones, que debieran estar, están todos presos, se roban un país, y ni que amenazando, y ni que amenazando, con irse del congreso, este pueblo tiene que estar alerta, porque ese grupo de mafiosos, mira lo que le pasó al presidente, de Haití, que lo decía yo, en el día de ayer, en el narcotráfico, porque, como tomaron medidas, fuerte, entonces, decidieron matarlo, entonces, esto es un cartel igualito, eso no es partido político, es un cartel, de mafioso, que digo, que aquí no se sabe, ni el 20%, aquí hay que seguir auditando, hay instituciones, aquí hay que buscar, el origen de toda esa fortuna, hoy como posible que, esa ley sin medida, nunca pudo ser exitoso, como empresario, fracasaba en todos los proyectos, gasol que se metía, en todo fracasaba, cuando viene a triunfar, cuando la niro gana la presidencia, que le abren la puerta, para que la alguien salga, pero así cualquiera, pero así cualquiera, aumenta una fortuna, yo recuerdo, miren, esto no me voy a olvidar nunca, porque yo ni lo creía, yo ni lo creía, hay un amigo, que era dueño de una farmacia, muy amigo mío, y él lo va a recordar, no voy a decir el nombre, porque no estoy autorizado, pero él va a recordar eso, era una persona, que yo hablaba mucho con él, de distintos temas, y era una persona, muy informada, y yo recuerdo, eso fue al principio, del gobierno de Danilo, yo recuerdo, que él me dijo, y yo ni le creí, cuando se habló, de buscar un solar, y como el amigo, estaba ligado a farmacia, tenía una especie, como de, diría yo, de conexión, con las cuestiones médicas, y entonces, yo recuerdo, que él me dijo, mira Omar, Danilo aprobó, y quiere construir, el hospital regional, y hay varias ofertas, de solares, pero que se encarga de eso, un hermano de Danilo, ese mismo Aleix, o sea, yo ni le creí, y digo, y como un hermano, de un presidente, anda de que, en un pueblo, haciendo un negocio, con un solar, que ese, ese hospital, de Guisa, varios amigos, incluyendo empresarios, que le duele Guisa, me llamaron, y me dijeron, mire, aprobaron, que el hospital, sea aquí en Guisa, porque conecta, con toda esa provincia, pero intereses, dentro del gobierno, se lo quieren llevar, para otro lado, y están hablando, de solares para acá, para la salir de la capital, y cosas, oye, yo no creí, eso, pero cuando uno ve esto, esa gente, estaba metido, en toda la vaina, en todos los negocios, sucios, fraudulentos, ahí hay falsificaciones, de documentos, de facturas, ahí hay toda la vaina, de un delincuente, de alto quilate, coño, que es para que le metan, 100 años de cárcel, lo que es, lo que es, a Lacey Medina, y ese grupo, de delincuentes, que son delincuentes, y quienes lo apoyaron, son delincuentes, le hicieron, a este país, esta sociedad, es para que esa gente, oye, pero no hay contemplación, y aquí no puede haber, cobardía en eso, y eso, es una alerta, para los que están gobernando, los que están gobernando, que quieran robar, y que roben, este país, no puede permitir, esa vaina, tú sabes, el saqueo, que esa gente hicieron, y que aquí, cada partido, que venga y gobierne, saque esta nación, y por eso, por eso, hay tanta gente pobre, nosotros tenemos, un país tan rico, que ni los ladrones políticos, lo han podido quebrar, no han podido quebrar, este país, no, no, pero es una, una cosa, miren, que eso, 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 en la policía, ese, peguero, paredes, que era jefe, de la policía, está cogido ahí, porque ese hombre, no está preso, que le vendía combustible, y no le daban, los combustibles, porque ese hombre, anda suelto, le tiene miedo, el ministerio, el público, le tiene miedo, es una cosa, increíble, señores,